Bueno, hola a todos y a todas chicas y chicas de youtube. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal de mi canal. Soy Carmen Núñez de Médico Arrales. Hola chicos, bueno en este vídeo os presento nueva, nuevo merchandising que está saliendo de Super Mario World, de Kinder Joy, ¿vale? El nuevo Kinder, el Kinder sorpresa de verano. Como vemos aquí, es un set de tres, ¿de acuerdo? De tres Kinder Joy. Si sois de España podéis encontrarlos en Super Corp, me parece, aunque creo que en otros supermercados también creo que se podrán encontrar, ¿sí? Y dentro de un huevo de estos, o tres, creo que, o en los tres, creo que hay una sorpresita de Mario, ¿sí? Bueno, aquí lo vemos, Josie, el champiñón. Aquí vemos por atrás, ¿de acuerdo? Mario, el champiñón rojo, Luigi, Chet Chet, ¿vale? A ver si se ve un poquito así mejor. A ver, ahí no, enfoque no. Enfoque. Bueno. Si soy de España, desconozco si esta promoción está en el resto del mundo, ¿vale? Así que bueno. Aquí pone descarga la Magic Kinder aplicación. Bueno, esto es una app, ¿de acuerdo? Como bien dice ahí. ¿Vale? Bueno, bueno. Vamos a ver qué es lo que hay. Eso sí, es algo carita, ¿sí? Tres euros con un 40 algo, me parece recordar, ¿sí? Así que bueno, vamos a abrir aquí. ¿Vale? A ver. No, es que no quería cargarme esto. Bueno, se puede hacer así y ya está. Tampoco tiene mucho rollo. Bueno, no me lo voy a comer. Voy a enseñar a ver cuál me toca. Y si no, y si no me toca en ningún, y si no me toca en este o en el otro, pues solamente sería en uno, ¿vale? Vamos a abrirlo aquí. Estas promociones están bastante buenas y curiosas. ¿Por qué sí? Porque es muy curiosa. Ahí es Don Kikong. Ay, enfoca. 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 Ahora no quiere enfocar, tío. La sorpresita aquí. Vamos a ver aquí. A ver, a ver, a ver. Sí, tocó algo. El chep-chep. ¿Sí? ¿Vieron? Una aproximación bastante curiosa. Como ya digo. Bastante, bastante curiosa, tío. ¿Vale? Chep-chep. Esto le puedes poner un llaverito ahí. Como ven aquí, se ve. Que le puedes poner una cuerdecilla o algo, ¿sí? Para colgártelo. Hacelo como llaver o ponerlo donde sea. De adorno, ¿vale? Sí, bueno. Abrimos el siguiente. No me lo voy a comer, pero bueno. Para enseñar la sorpresa, ¿vale? Vamos a por el segundo. Sale Luigi. Ostras, te ha sido rápido. Vamos a ver aquí. No. Ah, pues sí, pues sí. Es de Mario Bros. 3, sí. Es de Mario Bros. 3. Sí. ¿Qué me ha salido aquí, tío? Uy, la pegatina. Me pegatina o algo. ¿Qué es esto que me ha salido? Ah, sí, mirad. Es esto. Vamos por aquí, atrás. ¿Vale? ¿Ok? ¿Y es esto? ¿Qué día 3 es? Y esto se ve como que es una pegatina o algo. Sí. ¿Vieron? Pegatina de Luigi. Para ponérselo. Ahora mismo, ¿dónde está? Se me ha caído. Ah, no, no. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí. Está aquí, está aquí. Entonces se pone así. Sí, se pone así. La pegatina y tal, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Sí, esto es una pegatina que se pone ahí. Pero eso tiene mucho rollo, tío. Ahora, armarlo. Pero bueno. Tenemos el segundo. Ahí. Lo pongo aquí. También tenía esto. Que esto era para girarlo. Abramos el tercero y último. Dios mío, ¿cómo se puede ser tan torpe? ¿Cómo se puede ser tan torpe? Dios mío. Ay. ¿Cómo se puede ser tan torpe? Se me iba a caer. ¿Sí? Oh. Ha salido rápido. Y el último tenemos al champiñón rojo. ¿Sí? Champiñón rojo. Y ya está. Esto es que es como. Ay. ¿Esto es así? ¿Aprieta? Yo qué sé. No tengo ni idea. Que de verdad. Bueno. Estas son las cositas que hay en el set. Bueno. Puedes tocar cualquiera. Porque al azar. Yoshi o lo que sea. Sí. Como ven ahí se veía en la caja. Si os interesa comprarlo. Podréis comprarlo. Bueno. Si soy de España. No sé. Desconozco si esta promoción que está en el resto del mundo. Pero. Esta promoción de Kinder Joy. O Kinder Sorpresa de Super Mario Rock. Por si os interesa comprarlo. Pues aquí lo tenéis. ¿Vale? Ok. Este. Me ha tocado mi. Chep chep. Y. Esto es raro. Que es como una peonza. Sí. Para ponerle la pegatina. Así que bueno. Espero mucho que os haya gustado. Un saludo. Para todos. Y nos vemos en el próximo video. Que haga. Adiós chicos. Hasta la próxima. Más. 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 Gracias.